Yo sé que te va a doler cuando diga que no, que no Yo sé que te va a doler cuando diga que no, que no Después vendrá por mí a pedirme otra vez, y no Una new scar, me has dejado zorra, me quiero matar Aún te quiero pero no estoy tan mal Volví a tener un breakdown, perdí mi sound Estamos contando pilas de raps, dinero más problemas Tú eres algo que fake, tu valor está en un downgrade Ahora cien, ya no llores más por mí que ahora ya estaré I'm working con tu alma pero nunca me la abres Ya no tengo corazón, lo perdí ayer Ya no sé ni quién soy, he vuelto a caer A esa zorra creo que ya no la he vuelto a ver Esta noche estás drunk, sé que va a doler Dime qué es en tus ojos, ya no lo he vuelto a ver rojo Yo tengo la visión y tú no estás en el rango Yo sé que te va a doler cuando te diga no Después vendrá ya por mí a pedirme otra vez, y no Otra día más, me has dejado pero ya no tengo Yo no pude cumplir, no me paro de pensar Puta, tú me perdiste, tú no quisiste Yo sé que te va a doler cuando diga no Que no, que no, después vendrá por mí a pedirme otra vez, y no I'm a new scar, me has dejado cerrar, me quiero matar Aún te quiero pero no estoy tan mal Volví a tener un breakdown, perdí mi sound Y ahora no quiero ya recuperarte De, de, de De, de De, de, de